Durango cerrará el año con la mayor inversión extranjera en lo que va de la actual administración estatal, lo cual habla del esfuerzo y la gestión que el gobernador José Rosa Saizpuro Torres ha realizado para generar confianza de los empresarios hacia nuestro estado, así lo afirmó el secretario de Desarrollo Económico Tomás Dávila Flores. Y anunciarles que el día de hoy se reportó la inversión extranjera directa para enero a septiembre con 230 millones de dólares, que es la inversión más alta que hemos tenido en los últimos tres años. En el año 2016 se tuvo 260 millones de dólares por todo el año. Nosotros creemos que vamos a sobrepasar esta inversión en este año. Detalló el funcionario estatal que actualmente se tienen seis empresas en proceso de instalación y tres más en trámite de inversión para el estado, destacando los ramos automotriz, de servicios logísticos y de energía. Por su parte, el gobernador del estado se refirió a que Durango está preparado para recibir estas inversiones, pero que se seguirán mejorando las condiciones de infraestructura y seguridad en beneficio de los duranguenses y de los inversionistas. Vamos a trabajar para seguir atrayendo más inversión y sé que las empresas en función de las vocaciones que tiene cada región es como toman la decisión, pero traemos varios proyectos, no solo de inversión local, nacional, sino de inversión internacional para la laguna y desde luego también para la capital del estado.